Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene el sistema electoral español? Se establece que, según dice la propia Constitución, tiene que haber un número de diputados entre 300 y 400. Nosotros tenemos 350. Sabéis que ahora ha salido una propuesta del Partido Popular de reducirlo en 50 diputados y dejarlo en 300, como un método de austeridad. ¿Cómo estamos de diputados? ¿Bien o mal? Bueno, pues hay una fórmula de Tagapera, un señor de por ahí por el norte, que dice que para saber si estamos más o menos bien o mal de representantes hay que hacer la raíz pública de la población. Si hacéis la raíz pública de la población veréis que más o menos estamos bien. Más o menos estamos bien de representantes. En torno a 350 estamos. Segundo elemento que tenemos, el distrito. ¿Cuál es el distrito? ¿Cuál es, para los que no sepáis qué es un distrito, es la bolsa a partir de la cual contamos para repartir los votos? ¿De acuerdo? En España no se coge el total de votos que existe y a partir de ellos se reparte. Sino que existen bolsas a nivel provincial, por así decirlo. Nuestro distrito es la provincia. Todos los votos de la provincia se agregan y a partir de ahí se reparten los escaños. ¿Cuántos escaños por provincia? Según la ley electoral, tiene que haber un mínimo de dos escaños por provincia, independiente de su población, más un escaño en función de los habitantes. Que se reparten, eso sí, de manera proporcional. ¿Cuál es la barrera electoral que tenemos? Atención, esto es diferente. A nivel provincial tenemos un 3%, ¿de acuerdo? En las elecciones generales tenemos un 3% a nivel provincial. Eso explica por qué, por ejemplo, partidos como Nafarroabay pueden obtener representantes con apenas un 0,97% a nivel estatal. Pero como han superado el 3% a nivel provincial, logran acceder a escaños. ¿De acuerdo? Esto, como sabéis, también es diferente. A nivel autonómico hay un 5%, a nivel municipal hay un 5%, que es más restrictivo. Lo digo porque a veces hay confusión. Dicen, no, la barrera electoral es un 3% a nivel nacional. No, es un 3% a nivel provincial. Bien, cuarto elemento y evidente, listas cerradas y bloqueadas, lo que implica que tenéis que elegir la papeleta de un partido y no podéis cambiar el orden en el cual están establecidos esos representantes, ni podéis elegir representantes de diferentes papeletas. Eso sí ocurre en otros países. Y aplicación de una fórmula proporcional. Es lo que dice la Constitución, hemos elegido la fórmula de hombres. Ahora explicaré que el pobre matemático Víctor de Hon, todo el mundo le tiene manía, pero él no tiene la culpa de la desproporcionalidad. El pobre hombre, utilizan su nombre en valo. Bien, hemos visto más o menos la disposición de estas piezas, ¿no? Y dices, bueno, de manera independiente no me dice nada. Sin embargo, cuando se conjugan, las tres generan tres sesgos diferentes que tiene nuestro sistema electoral. Tres sesgos, que significa que se favorece a un tipo de partidos por encima de otro. Primer sesgo y clásico, la desproporcionalidad. En todos los sistemas electorales existe desproporcionalidad. Los sistemas electorales funcionan como el sheriff de Nottingham. Roban a los pobres para darle a los ricos. Pero lo que nosotros nos tenemos que preguntar es ¿hasta qué punto vamos a tolerar o cuál es el grado de dinero que nosotros queremos dejar que el sheriff de Nottingham robe? Para decir si el sistema es justo o no. Hay algunos sistemas en los que el sheriff de Nottingham es relativamente benevolente y nos roba mucho. Digamos que nosotros tenemos el peor de los sheriff de Nottingham posibles. De hecho, nuestro sistema electoral, de todos los sistemas proporcionales del mundo, es el más desproporcional. Es decir, tendríamos que ir a sistemas electorales como Sri Lanka o Madagascar para ver sistemas fuera de democracias liberales, los cuales sean igual de desproporcionales, solo para que os hagáis a la idea. Y diréis, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista un diseño maquiavélico tan bien pensado para el caso español? Bueno, todo el mundo dice la culpa es de la ley de ONG porque perjudica a los partidos pequeños o menos grandes. No. Que exista esta ley de ONG es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, tiene que darse junto con otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa que se tiene que dar? Que haya, atención, que haya distritos con menos de 7, 6 escaños en juego. Repito, que haya distritos con menos de 6, 7 escaños en juego. ¿Qué supone esto? Sistemas, provincias como Barcelona o Madrid son relativamente proporcionales porque tienen entre 31 y 36 escaños en juego. Se aplica la ley de ONG y aunque hay una pequeña desviación, más o menos todos los partidos salen igual de representados. Es usted soriano y tiene un problema. Es usted soriano y tiene un problema porque la aplicación de la ley de ONG y con 3 escaños nada más en juego hace que sistemáticamente los restos vayan siempre a los dos partidos más votados. En el caso de Soria, 2 PP, 1 PSOE. Siempre, de manera sistemática. ¿Cuál sería el umbral de votos que tendría que alcanzar en Soria un partido para poder optar a representación? El umbral no es el 3%. Los votos reales que tendría que obtener es del 22%. O sea, fijaros el salto. Evidentemente, esto genera que el sistema electoral juegue incluso antes de aplicarse el efecto matemático. Claro, si yo soy votante de Izquierda Unida en Soria y tengo que pensar qué tengo que hacer, claro, sé que mis votos van a tener un problema porque jamás conseguiré llegar al 22%. Que podría ser que se diera, pero es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? El mal llamado, voto útil, que nosotros conocemos los politólogos como voto estratégico. Para intentar que mi voto no se pierda, cojo y voto a la opción menos mala. Algo paradigmático que ocurre en el 60% de las provincias españolas que están por debajo de 8-7 escaños. 60%. Por lo tanto, efectos prácticos, en el 60% de España existe un sistema bipartidista o que favorece el bipartidismo porque este sistema mayoritario está operando allí. No es así en otros distritos como Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, donde otros partidos sí que pueden competir de manera viable. Y esto es lo que explica que precisamente los partidos pequeños, que no son ni PP ni PSOE, entren por estas provincias, si os dais cuenta. La Tierra Unida los tiene por Madrid, por Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primero de los sesgos. Desproporcionalidad. Y esta es la explicación. Recordad, cuando se metan con Víctor de Hon, por favor, salid a defendernos. Decid, no, no es culpa del pobre. La culpa es de que está conjugado con distritos muy pequeños. Segundo sesgo. Lo que llamamos problemas en el prorrateo. El primer sesgo era de la relación entre votos y escaños. Esta segunda relación habla de escaños y población. ¿Os acordáis que hay algo que se dice de manera típica? Es que queremos que el voto valga igual en todas partes. Muy bien. ¿Por qué no vale el voto igual en todas partes? Para que valiera de la misma manera, tendría que haber una correspondencia entre la población con derecho a voto y los escaños en juego. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que hay un mínimo de dos escaños por provincia, independientemente de la población. Entonces, nos encontramos con que y perdón con que vaya otra vez al caso de Soria, no tengo nada contra ellos, con que a ellos les correspondería 1,2 escaños por población. A ellos les correspondería solo esa cantidad. Y sin embargo, nos encontramos con que tienen dos. Por lo tanto, vemos que el Partido Socialista, para obtener su escaño en Soria, ha necesitado 23.000 votos. Mientras que, Iniciativa per Catalunya als Vers, en Barcelona, ha necesitado 155.000 votos. Es decir, ha habido una relación entre 5 y 6 veces más de los votos que a ti te hacen falta si compites en Barcelona respecto a los que te hacen falta en Soria. Entonces, segundo sesgo, que ahora, pensando un poquito con maldad, si ya habíamos visto que la proporcionalidad, lógicamente, afecta a los partidos mayoritarios de manera más razonable, pensad por qué se ha querido sobre representar a los distritos rurales más despoblados y presumiblemente más conservadores. Bueno, pues los tibios van un poco por aquí. Y el tercero de los sesgos que existe es un sesgo conservador. Y aquí sí que me voy a tener que poner a fondo para intentar explicar este sesgo porque es un poquito más complicado. Imaginaros que somos en el sistema... Poneos un momento en la transición, ¿de acuerdo? Tenemos dos partidos a la izquierda y dos partidos a la derecha. Tenemos PSOE y Partido Comunista de España a la izquierda y tenemos UCD y Alianza Popular a la derecha. Vale. Imaginaros que las izquierdas ¿dónde creéis que sacaran mejores resultados? ¿En los distritos grandes o en los pequeños? ¿En los distritos urbanos o en los rurales? Presumiblemente en los urbanos. Presumiblemente ahí es donde se supone que está mayor concentración obrera, etcétera, etcétera. Presumiblemente sacaran mejor. ¿Allí cómo opera el sistema? ¿Proporcional o desproporcionalmente? Proporcional. Por lo tanto, todos los partidos son viables allí. ¿De acuerdo? La relación de votos que tiene que sacar el Partido Socialista en Barcelona, por ejemplo, para ser viable es ahí. ¿De acuerdo? Vámonos ahora a Soria, otra vez. Vámonos a Cuenca. Estoy siempre con Soria. Vámonos a Cuenca. Allí es un distrito presumiblemente más rural, presumiblemente más conservador. ¿Cuáles son los partidos viables allí? Presumiblemente los grandes. Es decir, PSOE, UCD. Entonces, ¿qué es lo que harán los partidos pequeños allí? Concentrarse. los votantes de los partidos de Alianza Popular tendrán a votar a UCD, los de Izquierda Unida tendrán a votar al PSOE. ¿Con qué es lo que nos estamos encontrando? Con que UCD obtendría mejores resultados en los distritos más rurales, que es donde el voto es más barato. Mientras que los partidos de Izquierda obtienen mejores resultados donde el voto es más caro, en los distritos más poblados. Luego sabemos que UCD explotó y ahora no está tan claro cómo ha quedado el sistema. Pero en un principio cuando se diseñó se hizo con esta idea. Con que se sobre representara a los distritos rurales, hubiera desproporcionalidad y el voto no saliera a las derechas más barato que a la izquierda. Y de hecho así es. Si miráis las próximas elecciones, probablemente habrá una mayoría absoluta del Partido Popular, pero para que el Partido Popular obtenga mayoría absoluta la vale con un 43% de los votos. Para que el Partido Socialista la obtenga le vale con un 47% de los votos. ¿Por qué esta diferencia? Porque el Partido Socialista obtiene mejores resultados donde es más proporcional. Entre otros lugares, Barcelona y otros distritos más rurales.